Con una inversión superior a los 40 millones de pesos, fue inaugurado por el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, el Hospital Comunitario Caracuaro-Nocopétaro. El hospital de Caracuaro-Nocopétaro, que va a beneficiar en principio, se calcula a 20 mil personas, pero yo sé que va a ser a muchas, muchas más. ¿Por qué razón? Pues porque prácticamente toda esta región carece de servicios hospitalarios de calidad. Ubicado exactamente entre Caracuaro y Nocopétaro, este hospital, que fue construido con aportaciones de los tres niveles de gobierno, contará con cuatro especialidades. Servicios de consulta externa, hospitalización en las áreas de pediatría, cirugía general, ginecología y medicina interna, así como urgencias. Este hospital permitirá que los habitantes de esta zona ya no recorran largas distancias para ser atendidos. Ya tendremos que trasladar a Huetano, a Tacámbaro, a Morelia, o a la distancia, que ya no será un motivo para que nuestros enfermos fallezcan por lo largo del trayecto a los hospitales de estas ciudades. Ahora sí, recibirán atención oportuna. Durante la inauguración, Felipe Calderón también hizo entrega de una ambulancia. Gracias, doctor Manuel Pérez Soto, administrador del hospital. Al término de la ceremonia de inauguración del hospital Caracuaro, Nocopétaro, el presidente se trasladó a Tuzandra a poner en marcha otro nosocomio. Para Equasar TV, Sandra Saenz.